Cada 21 de enero, República Dominicana celebra con gran devoción la fiesta de su querida patrona, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Advocación Mariana, cuyos orígenes datan de 1502 y que muestra el amor de la Sagrada Familia. Este martes, miles de dominicanos y extranjeros acuden a la Basílica a venerar a la Madre de Dios. Algunos agradecer favores recibidos en sacrificio por mejoría de la salud, la economía, por la solución de los problemas familiares o simplemente por tradición o costumbre que se transmite de generación en generación. Muchos viajan acompañados de familiares, acuden movidos por la fe en la Virgen de la Alta Gracia. No es extraño ver gente bien vestida, pero descalza, o con ropa color marrón oscuro como lo hacía San Martín de Porres y sobre todo llevando velas que ofrecen por sus promesas ya cumplidas. La imagen mariana ha sido coronada dos veces. Es el símbolo del pueblo dominicano, símbolo de su fe católica, de su identidad nacional, de su confianza en la protección de la Virgen de la Alta Gracia.